Yo pensé que el debate que se proponía ahora para el próximo día 15 de este mes entre Donald Trump y Joe Biden, que se propuso por la comisión, el comité de debates de las campañas presidenciales, se propuso que el moderador del debate estuviera en Miami y que a distancia estuviera Joe Biden donde pudiera y quisiera y el presidente Trump en otro lado. Pero el presidente Trump dijo, no, 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 yo no pierdo el tiempo, yo me voy a ir a un rally, los debates no son remotos, los debates son presenciales. Pero 1960, tercer debate televisado entre los candidatos presidenciales, Richard Milhouse Nixon, que era vicepresidente de los Estados Unidos, y John Kennedy, que era el aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Ambos a distancia y no en el mismo estudio. Fíjense, 1960, el vicepresidente Richard Nixon estaba en Los Ángeles y el candidato demócrata a la presidencia John Kennedy estaba en Nueva York. Y Bill Shaddle de la cadena ABC hizo, era el moderador, y dijo, hoy presentamos a través de las facilidades tecnológicas que nos da la compañía ABC la posibilidad de hacer este tercer debate entre el aspirante a la presidencia Richard Milhouse Nixon y el aspirante a la presidencia John Kennedy. En 1960 ya hubo un debate a distancia entre dos hombres, uno en Nueva York, otro en Los Ángeles.